Laura Saravia se desmarcó de Petro, su jefe, ante históricas marchas. Ella habló de autocrítica, él dijo que lo quieren asesinar. La mano derecha del primer mandatario hizo un llamado a la grandeza de reconocer el descontento. Mientras tanto, el primer mandatario aseguró que las marchas fueron débiles. Por primera vez, Laura Saravia reaccionó en un tono diametralmente opuesto a su jefe, Gustavo Petro. Este domingo a la una de la tarde, cuando el país había llenado las principales calles de las capitales en rechazo al gobierno, la mano derecha del primer mandatario escribió un mensaje poderoso. Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizar, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica. Como dijo María Isabel Rueda en su programa para la semana de este lunes, su trino ve acertado y oportuno. En medio de las imágenes de la multitud abarrotada, Saravia reconocía que el pueblo le estaba dando una lección al gobierno del cambio. Como ella suele ser la voz de la casa de Nariño. Muchos creyeron que había algo de presidente en este trino, pero no fue eso. Por el más tarde quedó claro que había una enorme división entre ambos por este tema. En un trino, el presidente tachó de débiles a las movilizaciones. El presidente se lanzó en un extenso trino contra lo que sucedió el domingo. Primero dijo que habían salido muchas menos personas de las que realmente estuvieran en las calles. Las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país. Fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades alcanzó 18 sitios. Fueron débiles, aseguró. La cifra contrastaba con el balance que habían dado las autoridades. Por ejemplo, solo en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que habían estado en las calles 350.000 personas. Y las imágenes de Bogotá, Cali o Arranquilla, dan cuenta de salidas así de masivas en esas ciudades. Pero, por otro lado, aseguró que detrás de quienes estaban marchando, había un interés de sacarlos de la casa de Nariño y volvió a usar la idea del golpe blanco. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blanco que anuló la decisión popular por el cambio en el año 2022. Aseguró, además, que rechazaban su gobierno por su origen de izquierda y no por su mal desempeño. El presidente es guerrillero, dicen. O porque su presidencia popular no lo representa. O porque es de izquierda, no debe gobernar. Es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente. Quizás peor que como lo hizo en el pasado, aseguró. Pero fue más allá. Petro acusó a quienes salieron a marchar de añorar la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinos de jóvenes. Es el pasado de mafiosos en el poder, no debe volver. Y calificó a los que estaban en las calles como la derecha. En un nuevo trino, más tarde, aseguró que aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. La reacción diametralmente opuesta al presidente y su principal escuera sorprendió. Es quizás la primera vez que están abiertamente en desacuerdo. Saravia había sido la principal defensora del primer mandatario. Al punto que en medio de un enorme escándalo por las chuzadas ilegales a su niñera, Mareles Mesa, el presidente no solo la protegió, sino que después de que ella presentó su renuncia, la volvió a contratar. La joven es la mujer más importante del gobierno y tiene enorme poder. Por eso, llama la atención que, en un día clave, se desmarque así de su jefe. ¿Qué pasó?